¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy preocupado. Yo tengo muy nerviosa, la verdad es que me he dicho a Karen. Yo estoy feliz, hoy sí yo estoy feliz. ¡Ay qué horror! Porque al fin me voy a deshacer de mi hermano. ¡Ay qué horror! Rafa lleva esta maleta, ustedes hagan sus conjeturas, vayan así. ¿Olean el título del video? Vamos a poner signos de interrogación al título de él. ¡Rafa se va! ¡Las bebés no van! Sé que eran mis muñecas, sé que eran mis bebés. ¿Por qué? Te voy a extrañar cosita. A ti también, ven. Te voy a extrañar mucho, mucho. Ya estás lista? Ya estamos listos. Bueno, pues vámonos. Y bueno, ya llegamos a donde teníamos que llegar. 15 minutos antes como buenas personas puntualitas. Como super puntuales. Exactamente, y pues yo ya estoy un poco triste porque me van a abandonar en esta casa. ¡Ay sí! ¡Qué bueno! Como siempre quisieron. ¡Claro! Siempre lo desee. Es como mi deseo de niña que tenías, ahora está cumpliendo, entonces estoy segura que ahora los planetas están alineando porque esto de verdad es muy bueno. ¡Adiven a Karen! Seré libre como un pájaro. Bueno, pues vamos a entrar y ahorita les vamos a enseñar donde es que Rafa va a estar. Estamos aquí y ¿qué es esto, Rafael? Me van a dejar en este manicomio, esta es mi nueva habitación. ¿Qué me llevan mi ropa de manicomio? Ya nos hartamos de sus crisis emocionales, entonces aquí le van a dar la batita. Ahorita le voy a poner, todavía no creo que todo así va, creo ¿no? Sí. Ahorita me tengo que quitar toda la ropa pero para que vean. A ver pero de atrás, enséñales como va a estar de atrás. Pero no va a traerse. No voy a traer ropa interior. Ahorita que te lo pongan, te lo vamos a pasar para allá. A ver si tú sabes de las cosas. Ok. No, si los pesas. ¿Ya estás listo? Ya. Ahí tienes algo, es suero ¿no? Es suero y le olió muy cuando me lo pusieron, o sea super duro, una aguja super grande, entonces me dolió muchísimo. ¿Tus últimas palabras antes? Me damos, polinesios. ¿Esas son tus últimas palabras? Pues sí, tengo miedo. No, no 수o. Adios. Me dices. Adiós. ¡Suscríbete! Creo que nos vamos a ir a comer porque son 3 horas y media y vamos a traer unos regalos para él. Polinesios ya regresamos de comer y fuimos a comprarle a Rafa un pizarrón para que se pueda comunicar con nosotros porque a lo mejor me quitarán la lengua y esas cosas entonces... ¡Ay le voy a quitar la lengua! Porque tengo un pizarrón para comunicarse pero le vamos a escribir un mensaje. A ver enséñaselos a los polinesios. Grita si necesitas ayuda. Así es. Lo vas a hacer reír y creo que no, o sea... Me importa. Pobrecito, no va a poderse reír, le va a doler un buen la cara. ¡Guerrito! ¡Guerrido! ¡Guerrido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué estás, hermano? Esto te va a servir para desinflamar un poco y no te inflames tanto, y como es un proceso te vas a llevar a desinflamar un poco. ¿Para el dolor? Le vamos a decir a las... Quiero que vean, Rafa aprendió a escribir. Son sus primeras palabras. Me duele, no me van a dar nada. Polinesios, seguimos en el hospital y Rafita se ve malito, tiene la cara de pocas de amigos. Así no vas a ser amigos con los polinesios, Rafa. No, no es cierto, estoy bien feliz porque le voy a dar su comida, aquí está su comida, con un popotito porque no puede abrir la boca. Rafael dice puras mentiras, pero vamos a escucharlo. ¡Dios mío! ¿En serio te va? Polinesios, les juro que no lo he maltratado, lo he tratado bien bonito. Y eso que no se merece que lo trate bien bonito. ¡Me pega! ¡No! No te pegan, ahora sí te voy a dar unas buenas cachetas para que se te hinchen más los cachetes. Ok. ¿Qué piensas? ¡Ay, no, no puede ni llegar el jugo! ¡Vamos, Rafa, el jugo! Tienes que tomar el jugo. ¿Rico, rico? ¿Mucho? No, no. ¿Sí? Y también le dieron un tecito, vamos a preparar su té, Rafa se tomó su té y una gelatina. Dijeron que sí puede abrir la boca, así que no hay ningún problema. ¡Veanlo! ¡Ay, qué bonito dice! ¡Like por mi sufrimiento! ¡Los amo, polinesios! ¡Ay! Vean, es que tiene su tableta, no se han dado cuenta, pero tiene un iPad. Ah, ya le quitaste que tenía el 100%. ¡Oh, Dios mío! Les voy a enseñar, polinesios está haciendo berrinche, porque yo no hice nada, entonces fui a la casa y lo único que había era uvas, era fruta, entonces fue lo que me traje y ahorita me la estaba comiendo y me vio con cara como de perrito, así como de dame y obviamente no le cabe ni una uva por la boca, o sea es la cara de perro que hiciste, y esos sonidos, entonces yo estaba super entrada comiendo, estaba super entrada comiendo y me empezó a hacer eso y fue como de no, no te voy a dar uvas, no te voy a dar uvas, al menos te exprima como una uva y que el juguito caiga en tus labios. Ay no sea ridículo, no creo que no puedo hacer eso, no sé, la verdad no me dieron indicaciones de darle uva, jugo de uvas y que no lo voy a hacer. Polinesios, buenos días, ya nos despertaron, nos vinieron a despertar desde las 6 de la mañana porque vinieron a ponerle cosas a su boca, ahorita ya le trajeron su desayuno, le trajeron gelatina, té y un jugo y pues ya se lo está esperando a que se enfríe el té para poderse tomar el jugo, pero ya está llorando, ¿qué dice a su casa? Ay que lloradís. No hables, disculpen si tengo ojeras así, pero es que no pudimos dormir, bueno no sé, ¿tú pudiste dormir bien? Que no hables, solo di sí o no. No pudimos dormir bien porque nos dormimos como a las 2 de la mañana y después nos paramos a las 4 y después nos vinieron a parar a las 6. Esta es mi cama. Polinesios ya son las 11 de la mañana, ya llegó mi papá por nosotros, ya me arreglé para irme y les voy a enseñar como quedó, a ver Rafa, salúdalos, no puedes hablar, no tienes que hablar, vean polinesios, es gordo y ahí tienes moretón de tu herida y le duele aquí, y ya de aquí Rafa te vamos a mandar a un lugar mejor. Al manicomio, donde debes de ir, los loquitos como tú. Estamos esperando, tienes que cambiarte, ponete tus choninos, tus calcetines. Pijama, me voy a llevar con pijama en puesta, con su pijama en puesta. Ok, quiere llevarse su pijama ya que guardé todo, me dice eso ahora, ¿nos vamos? Ok, nos vamos. Polinesios, acabo de encontrar un intruso en mi cuarto, ¿qué es aquí Rafa? Te duele el pelo. ¿Te duele qué? Me duele el pelo. ¿Por qué? Miren, les digo, estos son unos hielos que están como envueltos en gorritos de esos de doctor y se los pone Rafa ahí para desinflamar. Entonces, por estar hablando mucho, se me inflamó demasiado y me está doliendo y tan bueno, me tuve que tomar una pastilla y me siento super super mal porque no tenía que estar hablando y sigo hablando, pero bueno. O sea, miren, Rafa tenía que estar en reposo y decidió irse a los MTV's, le valió y se fue así y entonces sí se le inflamó porque pues debe de estar en reposo, entonces no sé, o sea, yo estaba pensando... Ok, ya estoy super desinflamado desde el día que salí del hospital, o sea que fue hace unos días atrás, sí ya me desinflamé mucho, o sea la inflamación la verdad no me duró mucho tiempo. Sí, te duró como unos ¿qué? Unos 2 días. No, como 3 días y ya fue poco a poco. El problema es que hay dolor. Bueno, muchas veces preguntarse por qué me operé y es que se me trobaba la mandíbula y pues me quedaba así como la boca abierta. Así como y eso, entonces eso iba a ser como un problema después a largo plazo. ¿Qué es aquí tú de metiche? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Rafa, yo te tengo... estuve pensando con Lesslie ayer en la noche y no sé, tenemos una propuesta para ti. No te preocupas. Sí, debes de preocuparte un poco siempre que nosotros tomamos decisiones. No sé, ¿qué te parece hacer un viaje de descanso? ¿Pero dónde vamos a ir? No lo sé, tiene que haber un lugar aquí en México donde ella, pero ¿qué te parece? Está bien. La verdad a mi sí se me hace muy buena opción para también como relajarnos todos y así porque hemos tenido un buen de estrés esta semana, entonces es super super bueno pero nos vamos a ir. Ya ve, tengo acá. A ver, vamos a ver, ¿quieres un lugar relajado, no? Ajá. A ver, vamos a buscar aquí hay varias cositas, o sea de México, no vamos a ir a otro país. Tenemos las playas, ¿te antoja alguna playa? La playa ahorita no, pero con el color me va a empezar a sentir super mal, no necesito friecito. ¿Frío? Frío. Templado, o sea un lugar normal, playa no. Ah, ya sé dónde, a ver. A ver, ¿dónde va a ser? Ya sé. ¿Dónde va a ser? No, no, no puedes ver. Ay Karen. ¿Vas a llevar a algún lugar sorpresa? Sí, no puedes ver ahorita, todavía no, ahorita te enseño dónde te voy a llevar. Duele muchísimo, polinesios, no tiene ni idea. Ya tengo dónde. ¿Ya tienes dónde? A ver dónde. ¿Dónde va a ser? Vamos a ir a Valle de Bravo. Sí, mira el hotel está super bonito, o sea hay una cascada. Órale. O sea es como ve, o sea tu habitación y la cascada. Está buenísimo. Está super padre, ¿no? Sí. Y mira creo que también puedes hacer como varias cosas. Hay que contratar actividades porque ahí ya se pueden hacer muchas actividades. Tienen varias actividades. A ver qué. Acá, mira, está en vuelo en parapente, también tienen tour en caminata, tienen una de motos, como tour de motos yo creo que es por el bosque. También tienen uno de esquí en agua y de como uno de velero o algo así creo. Yo haría más actividades de agua la verdad que otras porque la verdad no puedo ir. Y los podemos reservar super bien aquí y entonces ya nada más tenemos que... Sí, o sea aquí les reservamos. Reservalo. Ok, entonces mañana nos vamos a ir Rafa y son dos días los que nos vamos a ir, polinesios. Espero que les haya gustado este video, queríamos compartirles como esta experiencia de Rafa con su operación, nunca nadie en nuestra familia se había operado pero pues queríamos compartírselo a ustedes. Si quieren que grabemos la experiencia de este viaje de descanso porque nunca hemos hecho un viaje así. Siempre han sido como pues en ciudades o aventura, cositas así. Entonces este va a ser un viaje padre me imagino, no sé, les tengo muchas expectativas. Con muchas actividades que ya reservamos. Exactamente, polinesios y si es así denle like a este video para que nosotros grabemos el día de mañana y pasado. Y pues nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! Les mando un besote. ¿Podemos entrar al Pepsi Center? ¡Saluda al vlog, saluda!